¡Durísimo! Compro lo de genocidio silencioso, ¿eh? Bueno, señores, le pregunto a este panel justamente eso que está ahí en el graph. ¿Consecuencia no esperada, no deseada del plan de Milley? ¿O un obvio resultado de un plan que empobreció a la gente? ¿Quién quiere arrancar? ¡Amico! ¿Qué tal? Buenas noches. Es un obvio plan de un gobierno que había propuesto el corte de los subsidios a las tarifas, que había propuesto el corte de los subsidios a la energía, a la luz, el gas, el agua y todo lo que ya sabemos, que había dicho que iba a sincerar, esa palabra para decir, destrozar el ingreso de los argentinos, que iba a subir el transporte, que iba a tratar de mejorar, que iba, decía que iba a liberar todos los precios, que iba a terminar con todos los controles de precios. Bueno, la consecuencia era más o menos lógica. Pero yo quiero, todos hablan de porcentajes, 52%, 18%, yo quiero poner un número, porque para mí el número es mucho más potente. Que un porcentaje. Claro, son 12.300.000 argentinos, 12.300.000 argentinos, que zafan. De esos 12.300.000, poner un millón y medio, no zafan, están fantásticos. Hay 29.600.000 argentinos que están en el nivel de pobreza, 29.600.000 argentinos. Y hay 4.300.000 argentinos que son indigentes. O sea, estamos hablando de 46.300.000, 46.300.000, que son la cantidad de habitantes de la Argentina, de esos 29.600.000 están en la pobreza. Es un número muy potente, no es porcentaje esto, son 29 millones de argentinos. Es tremendo. A mí lo que me parece, o sea, yo no digo que el plan original haya sido exterminar al pueblo, sí creo que en su plan se cagaban en el pueblo, quiero decir. Y que estos 3.400.000 nuevos pobres que hay, no les importa y no les duele, digamos. Y porque no les duele no les importa, y porque no les importa no les duele. ¿Pero hoy no lo viste dolido a mi ley? ¿Vos decís en el balcón? Sí, yo lo veo dolido. Además, yo te digo una cosa... Pará, ¿no lo ves dolido? ¿En serio? Mirá, ¿qué es lo que estás sufriendo con los pobres? Te digo una cosa con respecto... ¿No estás sufriendo con los pobres? Seguila, seguila un poquito. ¿No lo ves sufriendo con los pobres? Está contento, Pablo. Te digo que es insólito que haya pasado eso hoy, o sobre todo es insólito que hayan decidido comunicar esta imagen hoy. Suponete que esa entrevista era intransferible. Ellos de cualquier manera sabían que hoy se publicaba esta cifra. Se venían atajando desde días anteriores y Adorni se venía atajando desde la mañana. Hoy en Casa de Gobierno, no sé por qué no fue a lo de Trebuc Adorni, pero sí te puedo decir que todos los ministros estaban encerrados hoy en el medio de la presentación de esta cifra de la pobreza. Los ministros estaban encerrados en sus oficinas porque Susana tenía que grabar la apertura en Casa de Gobierno. Hoy en un día para mostrarse con algún grado de empatía... Con pungidos, no con el perro. Con el perro y Karina. Con una de las millonarias de la Argentina. Con una millonaria uruguaya. De tanto llorado. Una millonaria uruguaya. Y matándose de risa. ¿Qué estaban petejando, muchachos? Con el perrito, con Karina, las dos que parecían... ¡Karina! Está llorando, Susana. No ve los anteojos. ¿Cómo lo vio Cintia? ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo va? Buenas noches, compañeras, audiencia. Hola, Cintia. Mira, yo lo que puedo aportar es qué está pasando en la base electoral de mi ley con todo esto. Ajá. Tengo información, pero recién salida. Empiezo antes por decirte algo de una de las encuestadoras de opinión que a mí más respeto me genera, que es Proyección, de Santiago Giorgetta. Y pasan algunas cuestiones, presten atención, porque esto tiene que ver con el electorado de mi ley, con la base electoral de mi ley. Él está caotizando su propia base electoral. Está generando caos hacia adentro de su propia base electoral. La implosión. Los votantes de mi ley, ¿no? Estamos ahí posicionados, 35, más de 35 años, con personas a cargo, están enojadísimos, pero enojadísimos. Mire, un focus group que me decía Santiago Giorgetta de hoy, es un gobierno para ricos, después de esto. Esto está recién salido del orden y tiene que ver con los índices de pobreza, que no hace falta aclararnos. Somos todos pobres. Lo vivimos todos los días. O sea, ¿qué le vamos a contar a la gente sobre la pobreza si la está viviendo todos los días? Pero sí entender qué está pasando en ese electorado. ¿Te acuerdas cuando al principio, post-diciembre o pre-diciembre, decíamos qué va a pasar con el electorado de mi ley cuando se encuentre con su voto, qué va a pasar? Bueno, hoy, hoy en un focus group salió gobierno para ricos, textual de un votante de mi ley. Nosotros, los que menos tenemos, hacemos el mayor esfuerzo y los que más tienen, nada. Y otro, sobre la escena esta del balcón y demás, mi ley parece que fuera inteligencia artificial. No tiene corazón. Esto lo dicen votantes de mi ley. Tengo un dato más que me pasó, Santiago. Dejame de tirar este dato y prepárame el tuit de Mauricio Macri porque tiene que ver con eso. Una de las cosas que se escucharon en los focus group de votantes de mi ley que hace proyección fue volvé, Mauricio, te perdonamos. Nah, es fuerte. Obviamente, son votantes de centro-derecha o de derecha. Que no votarían jamás al peronismo. Que no votarían jamás al peronismo. Dice, con Macri era mejor que con Mila. Y por eso Macri se equivoca con este tuit de hoy. Mirá lo que dice el tuit que publicó Macri al respecto. No nos engañemos, las consecuencias del populismo se pagan siempre. Argentina entró en recesión y en una pre-hiperinflación en 2023 debido a la catastrófica política económica de Massa, CFK y Alberto Fernández. Por lo tanto, el doloroso índice de pobreza que acabamos de conocer es el resultado de ese recurrente desquicio macroeconómico al que nos tiene acostumbrados el kirchnerismo. Bueno, hasta ahí porque lo demás... ¿Por qué digo que se equivoca? Porque ya tendría que ir construyendo lo propio. No hace falta salir a mentir bancando a un gobierno que lo sigue boludeando. Cuando él puede empezar a construir... Evidentemente los argentinos le dan una segunda chance a muchos. Hay que ver, ¿no? Pero hoy los votantes de Mila te dicen, no, Macri era mejor. Y es más normal. Por eso Macri en la cumbre esta del PRO, lo que le quiere decir a Mila es yo tenía razón con las advertencias que te hacía y está buscando un posicionamiento ahí. A mí me pasaron otro dato de los focus group que habla de la polarización, creo yo, que empieza a salir el nombre de Cristina. En un focus group hay una persona que se puso a llorar contando cómo está su situación y pedía por Cristina. Otro de ese mismo grupo de seis personas... Votantes de Mila, ¿eh? Votantes de Mila, estamos hablando núcleo duro de votantes de Mila. Le dice, bueno, pero es una chorra, suponete, era una chorra. Y otro dice, sí, será lo que sea, pero yo con Cristina no pagaba estas facturas. Clarísimo. Y un dato más, un dato más que habla de esto que dicen por gobierno para ricos. A mí me parece que lo que tenemos que empezar a discutir, lo hemos dicho muchas veces acá, no es tanto sobre la pobreza, sino sobre la riqueza. Está bien, perfecto. Dividamos la torta de la riqueza, la termoeléctrica, la eléctrica. Hoy hablamos de pobreza. Hoy hablamos de pobreza. No, pero es que no hay que hablar de la pobreza, hay que hablar de la riqueza. Bueno, hoy nos toca hablar de la pobreza. Pero es que es lo mismo, Pablo. Sí, yo sé, yo sé. Dale. ¿Se me escucha? Sí, sí, perfecto. Hablemos de riqueza. Ahí estaba haciendo, me puse a ver, bueno, si es que todos estos datos son certeros, porque me estoy basando en el INDEC, suponiendo que los datos son reales y que son verdaderos y no nos han mentido, ha cambiado en las diferentes épocas y en los diferentes gobiernos cómo la pobreza, digamos, en el 89 estaba en 47%, altísima, tan alta prácticamente como ahora, ahora incluso más. Después fue bajando, durante el gobierno de Menem, bajó a 22 en un momento, cuando él lo reeligen, después la sube a 27. Después viene Dual, le le entrega el 62% de pobreza al gobierno de Néstor y Néstor logra bajarla al 37. Digo, estos son todos números, estamos hablando de gente que está cagada de hambre, literalmente. Y entonces este número que hoy tenemos nos asusta un montón. Entonces yo creo que el gobierno tiene que tomar conciencia de que estos números, que los venimos arrastrando desde hace muchísimos años, o sea, la gente, desde hace, por lo menos, desde el 89 a esta parte, cada vez fue más pobre, no fue más rica, no ha podido comer, no se puede comer, ¿entendés? Es muy grave lo que está pasando. Pero creo que tiene que ver con una historia que venimos arrastrando desde hace muchísimos años. Y que evidentemente no tiene que ver con todos los gobiernos. Con todos los gobiernos. El único que ha logrado mantener más o menos un nivel de pobreza relativamente menor, que estamos hablando de un 20, 22%, fue durante la época menemista, y después también en un momento la época de Néstor. Fueron los únicos dos momentos de la historia, de la política, donde tuvimos dos presidentes que más o menos mantuvieron un número, que igual es un montón de gente. Pará, pará, porque Moreno te va a explicar que hubo un cambio en la metodología. Hay algunas cositas técnicas que son importantes también. Pero mirá lo que decía Milley de la pobreza, cuando él no era el presidente. La estupidez no tiene límites. Se sigue enriendo la cara de la gente, mientras que sigue subiendo el nivel de pobreza de modo estrafalario. Ahí lo tenés. Se sigue enriendo la cara de la gente, por algo de Clarín. Mientras que sigue subiendo el nivel de pobreza. Pero usted está hablando de hoy. ¿Cómo se adelantó? Esto fue en el 9 de octubre del 20, 22. Y ya estaba describiendo lo que pasó hoy. Periodismo de anticipación. Estaba un genio. Y hacía periodismo de anticipación. Sí viene del pasado. Para pronosticar un genio. Con presidente un desastre. Pero bueno. Vos sabés que a mí hay algo que me resulta muy impresionante cuando vemos estas cifras de pobreza, digamos. Más allá de este gobierno puntualmente que le chupó un huevo. Pero digamos, hay algo que para mí es terrible que es la naturalización de la pobreza. Que es que ya estamos entrando en una... No sé cómo decirlo. En una cadencia de ver a la gente en la calle, de saber que igual sos más pobre, de ver todos los pobres que son indigentes, todos los pibes que no comen. Y ya esperar el número, como el de la inflación. No, pero estos números no se naturalizan. No, no, no. Claro que no. Pero hay una naturalización. Para que quieran escuchar los monedos. Para el gobierno le chupo un huevo a lo naturalista. A señor Fero. Dale, dale. Y después Fero, si quiere además interactuar, puede ser bueno. Interactuemos, dice. Habla al país. Hay que ver. Vamos a obviar el tema de si nos mienten. Nos pueden mentir desde ya, pero en el INDEC trabajan 1.500 personas. Es muy difícil mentir antes, durante y después. Muy difícil. Pero sí que las cifras son las cifras. La cifra que acaba de dar el gobierno es el primer semestre, promedio del primer semestre. Significa que estamos parados en marzo. No estamos parados en septiembre. Nos equivocamos y pensamos que esto es julio. Esto es marzo, es promedio. Este gobierno arranca con la pobreza del 42 y tiene que terminar inexorablemente en julio, en junio, 30 de junio, con una pobreza del 64 para que el promedio le dé 53. O sea, esto que estamos hablando ahora, una pobreza del 53, no es. Eso es marzo. Para que dé el semestre 53, habiendo arrancado con el 42, no hay otra alternativa que estés en el 64 en la punta para que el promedio. ¿Se entiende? Pero ellos dicen lo contrario, dicen que el segundo trimestre fue mejor que el primero. Bueno, es imposible porque recibe 42, que es lo que recibe del gobierno anterior por el propio INDEC de la baña. No cambia eso, sigue siendo el mismo. Con lo cual, para que te pase de 42 a un promedio de 53, es que la punta superior está en 64. 42 más 64 te da el 106, que dividido 2 te da 53. ¿Estamos de acuerdo? Sí. O sea, que no hay ninguna posibilidad que el promedio sea... La punta. Claro, la punta. Para el revés arrancado con 42 y el promedio 53, que la punta está más rosa. Ahora estamos en 64. No importa si fue pésimo el primero o el segundo, da igual. Ahora vamos al segundo. Eso es primer semestre. Segundo tema y muy importante. Dos cosas. El único gobierno que cambió la pobreza, la manera de medir la pobreza, es Macri. Claro. Eso te lo dice el INDEC de Todesca. ¡Carajo! Y te explica la diferencia de cómo la medían ellos y cómo se medía antes. Antes, ¿qué es? Desde Alfonsín hasta Cristina. Desde Alfonsín hasta Cristina, la pobreza se midió igual. No importa si está mejor o peor medida, porque entonces te permite comparar. Los errores, si son errores, son iguales para... El que cambia es Macri y cambia para ser más exigente la pobreza. Hay 14... Para que haya menos pobreza. Para que haya más... Más. Es más exigente la pobreza. Eso significa que la canasta que te mire la pobreza es más exigente con Macri que con Cristina. Y con Alfonsín, que fue el que la hizo. Ok. Si vos eras pobre porque no comías salame, ahora sos pobre porque no comés bondiola. ¿Se entiende? Estoy poniendo un ejemplo menor. ¿Por qué hizo eso Macri? Porque se la pasaron diciendo que para el año 2013, que es la última vez que se mide la pobreza, después Kicillof la deja de informar, ellos decían que era el 30%. Decían que en nuestro gobierno, en el cual yo participé, la pobreza era del 30%. Cuando la mide Macri, después de ese silencio estadístico de 6 meses, le da 32%. Pero entonces te dicen, ve que teníamos razón, pero a fin del 16... Se le dispara. No, no. Escuchá, escuchá. Al fin del 16, el INDEC da la nota metodológica de cómo midieron la inflación. De ahí salen 14 puntos porcentuales de diferencia. O sea, con la manera de medir la inflación Macri y la manera que tuvieron todos los gobiernos de la dictadura para acá, hay 14 puntos porcentuales distintos. ¿A favor de quién? A favor de Macri. ¿A favor de Macri significa que ahora es más exigente? Ahora se mide la pobreza. Pero perdón, esos 14 puntos de diferencia, ¿qué sería? La canasta, lo que acabo de explicar. ¿A cuál de los dos le da más alto? A Macri. A Macri. Ah, ok. Tú tampoco entendías. A Macri. A Macri. Con lo cual, este 53, medido con la metodología de Alfonsín, daría 40 o 29. O sea, ahora tendríamos la pobreza. 30% más si no se hubiese cambiado la metodología de lo que tenía Cristina en el 13, lo cual es absolutamente ridículo. ¡Anote! Eso significa que la pobreza, cuando en el 2013, de ninguna manera era 30. Ahí tiene que empezar a explicar Salvia, de la UCA. Está bien. Según, tercer y último tema. No tan técnico, por favor, le pido. No, no, pero es que entienden todo, pero dé cuidado que entienden todo. La pobreza de enero a junio está creciendo a razón promedio, con mi ley, de tres y medio mensual. Tres y medio mensual, que va de 42 a 64. ¿Está bien? Que es la cuenta que hicimos ya. Por lo tanto, si seguimos tres meses más, de junio a septiembre, ya estás ahora manteniendo solamente esa tendencia en 74, medido con la metodología actual que se debería medir, que es la de Macri, no hay ninguna duda. O sea, Macri, Alberto y mi ley tienen la misma medida. La misma medida. La misma medida. De pobreza. Macri, Alberto y mi ley tienen la misma medición. Desde Cristina hasta Alfonsín, la vieja. Dejáme agregar un dato. Y no te ofusque, esperá, un dato agrego. Mi ley en seis meses subió la pobreza más que lo que subieron en toda su gestión. ¡Ah, no! Claro, es como un 20% prácticamente. Terminemos y después así no me ofusco. Terminemos porque en el medio... Métale, métale, métale. Cuatro con la metodología de Macri, porque vos le tenés que... Esta pobreza es más exigente que la anterior. Y eso te empieza a dar lo que vos ves en la calle. Lo que vos estás viendo en la calle es una pobreza que te supera enormemente lo que vos estás acostumbrado a ver en cualquier gobierno. Incluso de la dictadura. Incluso de Alfonsín de la Iper. Incluso del 2001, porque en el 2002 el pico de pobreza no es 64, es 54. Bueno, según el índice de los datos que yo me... Esto es lo que te dijeron. No, 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 me lo dijeron. Está todo chequeado y está todo publicado. Y Cristina entrega la pobreza... No, vamos de vuelta. Los datos se ajustaron para atrás. Por eso están todos arriba con 14 puntos. Cambiando la metodología, que es lo que no dijiste. Quiero... Esos datos que te pasaron a vos es con la nueva metodología tirada para atrás. Cristina, en algún momento tuvimos un dígito de pobreza que se incrementa a dos dígitos y prácticamente aumenta un 50% cuando Kicillof devalúa. Por eso la devaluación destruye los salarios y aumenta la pobreza. ¿Por qué Kicillof deja de mencionar la pobreza? Porque sabe que le va a aumentar cuando devalúa. Dame un minuto porque además de todo esto económico que está pasando, quiero ver las fotos y quiero que sean cinco, con la última y la del balcón. Pero mirá cómo el gobierno ha caído en una desorientación política fuertísima en la última semana y media. Miren esta colección de fotos que te marcan qué está pensando el gobierno o qué no está pensando el gobierno. Primero, la salida de este video nazi sobre el virus Cuca 12. Esa sería Flor Peña, ¿no? Esa es Flor Peña. Tuvo una repercusión recontra negativa. Acá esta es Fabrizia, gaseada por la fuerza represora de Bullrich en una marcha de jubilados. Otro error político que le costó, pero le costó mucho apoyo a Milley. Segunda foto de realmente de errores totales. Ni hablar el asado. Garrafal, error, festejando el hambre de los pobres, de los jubilados que son pobres. Acá, otro error garrafal de hoy. Toda esta barbaridad es una semana y media, no mucho más. Mirá, sigamos con una más.